Hace poco se hizo entrega de los premios Nobel, este galardón que distingue lo mejor del mundo en diferentes disciplinas, entre ellas la literatura. 2019 tuvo la peculiaridad de que se condecoró por partida doble y es que en 2018 por escándalos de acoso y abuso dentro de la academia se tomó la decisión de aplazar su entrega. En lo personal me parece que ganar un Nobel de literatura representa más valor que los otros, y no lo digo por ser un ferviente lector o demeritar el resto de las disciplinas, pero veámoslo así. El Nobel de la Paz se le entrega a aquellos que realizan una labor destacada en tareas de conciliación mundial o a quienes pugnan por la armonía pacifista. En materias duras como la química se reconoce el mejor avance que beneficia a la humanidad, y lo mismo sucede con el de economía, pero en literatura me parece complicado medir un impacto concreto a través de la obra hasta de ser desarrollada de un autor. Vamos, me imagino que todo escritor se sentirá honrado de recibir el premio o de estar en la terna, pero no concibo su trabajo enfocado a buscar a ganarlo, ya que eso condicionaría en gran medida su escritura. Fue entonces que me llegó la vaga idea de que los premios literarios en general están hechos para dar a conocer a autores. Son la vitrina para presentarse ante la audiencia, con el respaldo de un editorial o un prestigioso nombre de concurso. Aunque hay concursos que reconocen un título en particular, hay otros que distinguen la trayectoria de los escritores, y esto es aprovechado por las editoriales como gancho de venta, ya que les permite colocar en la portada de cada libro la leyenda, ganador del premio tal, año tal. Y las librerías por su parte montan una mesa con libros de distintos ganadores. De esta manera, los premios se vuelven una herramienta mercadológica, y si pensamos maquiavélicamente, podemos decir que coacciona nuestra lectura. Pensemos en los premios como ese escaparate para mostrar al mundo lo que hacen distintos autores. Por ejemplo, en 2013, Alice Munro posicionó de nueva cuenta a la mujer en la escena literaria, no solo como ganadora del premio nobel, sino como tema dentro de su obra, la cual se constituye principalmente de cuentos. En el 2015, la ucraniana Svetlana Aleksevich trajo escena a Chernobyl, no como el suceso trágico de la década de los ochentas, sino como la forma de vida que significó para sus habitantes. Ahora, en 2019, Peter Hancock ha sido fuertemente criticado después de ganar el premio nobel, y se debe a la controversia que causa su apoyo en aquel entonces a los serbios en la guerra contra Yugoslavia, e incluso por su propuesta en 1976 de abolir este premio, pues representa una falsa canonización de los ganadores. Pues bien, ya sea a nivel local, regional o internacional, los premios literarios son un buen medio para hacernos de nuevas recomendaciones. ¡Hasta la próxima!